Bueno, y seguimos ahora en el programa, damos la bienvenida a Javier Tirapú, es neuropsicólogo, y hoy nos va a hablar del cerebro digital, de cómo afectan las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales a nuestra mente. ¿Qué tal estás Javier? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estamos todo el día prácticamente conectados, ¿no? Con el móvil, cuando no es el móvil son las redes sociales, Twitter, Facebook, bueno, lo que todos yo creo que ya sabemos, ¿no? Y esto está realmente afectando a nuestra mente, ¿de qué manera nos está afectando? Sí, parece que está afectando a nuestro cerebro, realmente tenemos un cerebro cambiante, y que todos los días, cuando nos acostamos, el cerebro ya es diferente a cuando nos hemos levantado, hemos vivido cientos de experiencias que van modificando los patrones de conexión entre nuestras neuronas. Entonces, cuando, creo que hemos entrado en una nueva era, ¿no? Que podríamos llamar la era de las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que ahora empiezan a asomar son estudios sobre cómo las nuevas tecnologías están afectando a nuestro cerebro, y a las conexiones en nuestro cerebro, y a ciertas funciones cerebrales, ¿no? Sí, ¿y de qué manera, no? Vamos a pensar sobre el móvil, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, el móvil realmente no es muy diferente el móvil en cuanto a la comunicación que el teléfono que habitualmente se ha usado, ¿no? Sí. Lo que, por ejemplo, sí es curioso con el, con el, hay un tema curioso que si nos preguntarán a los neuropsicólogos, que es, por ejemplo, el tema de manos libres en el coche, ¿no? Con relación con el móvil, y lo que hace el cerebro. Entonces, sabemos que, ¿no? Está permitido conducir con manos libres, que de hecho ahora vas, te paras en un semáforo y yo digo, no, hay gente gesticulando en el coche, haciendo unos movimientos que dices, este tío, ¿no? O está psicótico y oye voces o qué está haciendo, ¿no? Ya parece que hace 30 años lo hubiésemos encerrado en el psiquiátrico, ¿no? Esticulando así en el coche solo. Pero realmente lo que se ha demostrado en la neuropsicología es que el manos libres lo único que permite es tener una mano libre, la que usas el móvil. Sí. Pero que, hablando a través, ¿no?, del Bluetooth, ¿no?, los sistemas atencionales están puestos en el interlocutor, no en la carretera. Por lo tanto, tiene tanto peligro, ¿no?, en cuanto a los sistemas atencionales, conducir con manos libres, que hablar con el móvil. Lo único que te resta de facilidad de manos libres es que tienes una mano libre. Pero sabemos que tu atención está focalizada en la conversación y, además, el cerebro hace algo que le es inevitable hacer, que es cuando tú dices algo, tu cerebro visualiza, si conoces la cara del que estás hablando, los gestos que él está poniendo ante lo que tú le estás diciendo, sus expresiones faciales. Con lo cual, visualiza sus expresiones faciales y estás puesta la atención sobre la conversación. Y sabemos que la atención es limitada, ¿no?, porque, por ejemplo, la gente se puede dar cuenta perfectamente de que su atención es limitada en cosas que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, ¿por qué para aparcar bajas el volumen del coche, de la música? Si vas a aparcar, si es visual, pues ves, para que vayan menos recursos atencionales al oído, más a la vista y puedas ver mejor y aparcar. Cuando estás en un bar con mucho ruido y mucha música, ¿por qué cuando te habla una amiga así un poco de lejos y no lo oyes bien, te acercas y cierras los ojos? Si te está hablando, cierras los ojos para que no entren estímulos parovisuales y vayan más estímulos al oído y lo puedas escuchar. Exacto. Bueno, la atención, ¿no?, interesante, me comentan mis compañeras, que quieren saber también, ¿no? Me lo comentan por el pincanillo. ¿Se pierde la atención de la misma manera, si hablamos por teléfono, a través de manos libres, que si hablamos con nuestro compañero, con nuestro copiloto, o nuestro compañero, compañero en ese momento? No, no se pierde la atención igual, porque realmente si tú le ves al copiloto, ya tienes el feedback de él y no necesitas imaginártelo, porque lo estás viendo. Con lo cual, los recursos atencionales son menores. Claro. Necesitas menos atención, es decir, puedes poner más atención en la carretera, porque tienes una información directa de algo que si no tienes que imaginar. Sí. Hay otra cuestión interesante, Javier, por ejemplo, en relación con el uso de las tecnologías y la memoria, ¿no? Sí, otro tema muy interesante. Interesante porque realmente ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Ya no tenemos que memorizar tantos datos, nombres, apellidos, números de teléfono, por tanto, algo cambia también y tendrá su repercusión. Sí, ya estudios de grupos americanos y de unos japoneses, el último, ya están confirmando que el uso de nuevas tecnologías tipo Google están afectando a los procesos de memoria. Es decir, los sujetos no necesitan aprender las cosas porque la información siempre está accesible. Por lo tanto, lo que se está viendo es que empieza a haber una pérdida de memoria a corto plazo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú sabes que siempre la información está ahí. ¿Antes qué pasaba? Pasaba otra cosa además muy importante. El ser humano es un ser que se mueve, es un ser motor. Tú y yo cuando estudiábamos la carrera, cuando nos mandaban a hacer un trabajo, teníamos que ir a la biblioteca, buscar libros, abrirlos, copiar lo que nos interesaba. ¿Ves? Todo esto son movimientos. Claro. Bien. Los movimientos fortalecen mucho los procesos de memoria. En cambio, si no te mueves, cuando estás pasivo, la memoria actúa mucho peor. Es decir, que buscar una red en internet es peor que ir a la biblioteca. Claro, pero en la vida cotidiana tú puedes recordar mucho mejor qué hiciste ayer que qué pensaste ayer. ¿O no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el hacer implica movimientos y el pensar es pasivo. Pero además sabemos que ahora esta memoria ya los sujetos empiezan a no utilizar tanto la memoria. Por lo que te digo, ya no utilizan una memoria de guardar información, sino simplemente de dónde está la información. Sabemos que los sujetos memorizan a qué altura de la pantalla han encontrado la entrada en Google, ¿no? Dónde está lo que ellos querían buscar, pero no saben lo que contiene. Antes lo que hacías es guardarte el contenido. Claro. Y por otro lado, hay una cuestión muy interesante que a mí me interesa mucho particularmente, vamos, ¿no? Que tiene que ver con el ser social, con el hombre social que yo siempre reivindico, el hombre que vive en sociedad. Y hay una memoria que tenemos, que no sé cómo llamarla, se podría llamar transactiva, que me llama a mí la atención. Tú, por ejemplo, vas con un amigo o una amiga a comer a un restaurante y habéis ido 20 veces, y has llevado tú el coche. Y un día tú tienes por algo un esguince de tobillo, no puedes llevar el coche, lleva a tu compañero o compañera con el que has ido 20 veces al sitio ese y te dice, oye, ¿por dónde se va? Y me parece increíble. Pero si hemos ido 20 veces tú y yo, ¿y cómo por dónde se va? ¿Qué pasa? Que él, ¿no? Todos tenemos memorias limitadas y para cierto tipo de información en los grupos, ¿no? Les dejamos una parte de la información a otro miembro del grupo, yo guardo otra parte de información que él no tiene y todos completos formamos una gran memoria. Bueno, que nos diga a alguien que no ha vivido esa situación. Claro, eso, ¿no? Que nos diga a alguien. Y te pones mano, dices, tú, si te ha traído 20 veces. Efectivamente, ¿no? Y ahora que no, ¿por dónde se viene? ¿Por qué? Porque ha dejado esa memoria para ir ahí, para ti. La he abandonado. Tú eres la que conduce y la he abandonado. Bueno, no ha tenido ningún interés en aprender. Sí. Y en los grupos, ¿no? Dejábamos pequeñas memorias para los que eran buenos en eso. Y hacíamos con un gran grupo cooperando una gran memoria. Claro. No estaremos rompiendo la cooperación del gran grupo y ser seres individualistas donde tenemos una gran memoria en una máquina fría en frente de nosotros que se llama Internet. Y eso es un problema. Porque si nos fijamos, Google, ¿no? Google tiene información, metes una palabra clave, ¿no? Lo que quieras. Ahora la gente mete enfermedades a la mayor, ¿no? Sí. Mucho. Que el 80% de la información. Quiero decir a todos los espectadores que les aconsejo que no miren los diagnósticos en Internet. En Google. Porque el 80% de la información es basura. Eso nos lo recomiendan siempre los profesionales de la salud. El 80% de la información es basura. Sí, sí. ¿No? Pero tenemos esa información. Tenemos Google Maps para orientarnos, ¿no? Tenemos el Translation para atrás, ¿no? Que todavía hay que depurar, pero luego nos traducirá a otros idiomas sin problemas. Tenemos el Calendar, ¿no? Para llevar nuestra agenda. Tenemos imágenes, ¿no? Que queremos... Antes, cuando querías ir de vacaciones a un país de estos paradisíaco, te imaginabas, ¿no? Y generabas imágenes, ¿no? Ahora no. Ahora pones el país y venga a ver imágenes en Internet, ¿no? Eso está afectando también, ¿a qué? A la capacidad maravillosa del ser humano de imaginar, de crear mundos, escenarios, naturalezas dentro de su propia cabeza. Ahora va un ser externo que le entrega, pero vamos a ver. Tenemos un calendario fuera del cerebro para recordarnos las cosas. Tenemos mapas en el teléfono para orientarnos. Tenemos toda la información en el teléfono. Tenemos, ¿no? Las imágenes. Esto no es un pequeño cerebro. Es un pequeño cerebro. Es decir, una parte de nuestro cerebro está ahí enfrente. Así es bueno. En una pantalla. Siempre se puede elegir no ver todo, ¿no? Antes de ir a un destino, por ejemplo. Siempre se puede elegir, sí. Pero, bueno, es verdad que el acceso es tan fácil que resulta difícil no elegirlo, ¿no, Javier? Hay otra cuestión que también me gustaría abordar, que son los videojuegos. Muchos padres seguramente se plantearán si son positivos o no, si es positivo o no el uso de los videojuegos. Incluso hoy he leído, por ejemplo, que a Iker Casillas, al portero... Le entrenaron para aumentar el cambio visual. Le recomendaron, efectivamente, ver muchos videojuegos, jugar, incluso con juegos de acción y guerra, ¿no? Y que esto era positivo también para su trabajo como futbolista. Bueno, en el caso de Iker Casillas el objetivo era, no tengo mal entendido, no era tanto de competir, sino más para aumentar los campos visuales. Para saber coordinar mejor la visión y ver mejor la trayectoria de la pelota aumentando los campos visuales, en el caso de Iker Casillas, ¿no? Pero, por ejemplo, en una selección de personal que se hizo en IBM, valoraron sin que ellos supieran a un tipo de videojuego en concreto que jugaban. Y si jugaban a ese juego, era más fácil que les seleccionara. Y era un juego, básicamente, competitivo, en el cual un sujeto tenía que competir con un grupo y él tenía que hacer ciertas cosas para ganar al grupo, pero podía hacer cosas no siempre éticas, pero las hacía. Y eso en IBM era valorado como positivo para ser un buen líder, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que plantearnos, desde esta perspectiva, ¿no?, si el fin justifica los medios, ¿no? Y a veces, si los líderes, ¿no?, en algunos grupos, o en algunas empresas, o en algunas universidades, o en algunos hospitales, o en donde queramos, ¿no?, son líderes por su conocimiento, ¿no?, o porque son una especie de macho alfa dominantes, ¿no?, donde se han llegado ahí porque el fin justifica a los medios, y eso no estaría tan bien. Pues merece, desde luego, una reflexión, ¿no? Y otra cuestión. Lo que sabemos, mira qué curioso, que si a ti te ponen en un videojuego un dilema que es consólito contar aquí, el dilema del tren, ¿te acuerdas? Que hay cinco operarios en una vía, ¿no?, y les va a matar un tren. Y en la otra vía hay un operario. Tú puedes dar a una palanca, cambiar el tren de vía y matar a un operario. Si no matas a los cinco, ¿le darías a la palanca? Sí. La gente del 90% dice que sí. La segunda versión es, el tren va por una vía, va a matar a cinco operarios que están en la vía, y aquí hay un operario. Aquí no hay nada, bueno, aquí hay otra vía, donde hay un operario. Sí. Y tú estás por encima del tren, viendo cómo pasa, y a la tuya hay un tío. Solo puedes hacer una cosa, empujarlo. Si le empujas, caerá delante del maquinista, morirá aplastado, pero salvas a los cinco tíos, ¿le empujarías? Ahora todo el mundo dice no, pero el problema es el mismo. Solo que ahora yo, primero, te lo he planteado, al darle una palanca, que es un ser inanimado, tu cerebro se lo ha planteado como un problema aritmético, cinco a uno. Pero ahora te he trasladado el problema a una zona donde hay neuronas para la empatía. Entonces te has empatizado con el que vas a matar. Antes le ibas a matar igual, dándole a la palanca. Pero ahora le empujas. Tu fuerza la haces directamente sobre él. Entonces te activo neuronas para la empatía. Pues lo que se acaba de ver en un estudio publicado la semana pasada, es que los niños que juegan con videojuegos y se les pone el dilema del tren, con el formato de videojuego, empujan al tío. Pero en cambio, la gente que no está acostumbrada a los videojuegos y ven esta escena, en una escena rodada de cine, no empujan al tío. Por tanto, tal vez estos juegos, videojuegos de realidad virtual, estén desvirtuando la empatía. Y eso hay que tener mucho... Nos quedamos con este ejemplo y además digno de estudio. ¿Qué hacer? ¿Cinco contra uno? ¿O si nos toca a nosotros ser de alguna manera protagonistas de acabar con la vida? Bueno, luego es fácil empujarlo. Hay una tercera alternativa en la que empujan todo el mundo, que tiene que ver con Darwin y los genes. Tú imagínate que no hay cinco operarios en la vía y que tú estás encima y le tienes que empujar al tío, no. Pero no son cinco operarios. Son dos operarios, tu madre y dos hijos tuyos. ¿Le empujarías? Ahora todo el mundo no tiene ningún problema para empujarlo. ¿No? Bien, ahora te ha activado cantidad de sistemas de neuronas espejo para la empatía. ¿Por qué? Porque tienen tus genes. A la gente no le digo su marido o su mujer porque a lo mejor dudan. Pero sus padres y sus hijos sí. Pero sus padres y sus hijos sí. No tienen claro. Bueno, qué ejercicio. Yo ya no tengo palabras. Me quedo con todo esto y ustedes también seguro, ¿verdad? Solo que le dan un consejo a los padres. Un consejo. Muy rápido. Adelante. Siempre damos consejos de que hay que tomar medidas, de que todo, de que hay que dialogar con los hijos. Yo quisiera dar un consejo a los padres de un ya viejo, antiguo pedago italiano, don Milani, ¿no? Y que reflexione sobre esta frase, ¿no? Él decía, los padres están preocupados en qué enseñar a los hijos y cómo hacerlo, cuando lo que deben estar preocupados es de cómo tienen que ser ellos para poder enseñar. Bueno, el ejemplo de los padres en definitiva, ¿no? Los chavales imitan lo que ven, ¿no? Y que los padres muchas veces reflexionen cómo son ellos. Pues muy bien. Muchas lecciones para hoy, ¿eh? Javier Tirapo, muchas gracias por acompañarnos, neuropsicólogo. Javier Tirapo, tenemos la oportunidad de charlar con él y eso que su agenda está muy completa, ¿verdad? Llena de conferencias y de actividades y de trabajo. Gracias, Javier. Hasta otra ocasión, muchas gracias. Nos vamos ahora de fiesta, ¿qué te parece? Vale, bueno. Bien también, ¿no? Bueno, pues mis fiestas las mejores, el programa que nos acerca ahora nuestro compañero Carlos Merino y que podrán ver esta noche. Esta noche vuelve a las pantallas de Navarra Televisión, mi fiesta es la mejor y hoy nos vamos a ir a disfrutar de una fiesta peculiar, una fiesta en la que vamos a recordar una tradición como es la matanza, la matanza y la elaboración de embutidos que cada año en Azuelo cobran protagonismo y ocupan un día enseñando, bueno, pues a las nuevas generaciones cómo se hacen, cómo se elaboran a día de hoy, cómo se elaboraban antes también esos embutidos de manera tradicional. Eso sí, ya sin matanza presencial porque no es posible por tema de normativa, pero sí recordando una tradición muy importante que en su día aglutinaba a todo el pueblo y hacía que todos se pusiesen manos a la obra para tener en casa comida para todo el año. Esta noche, mi fiesta es la mejor con la matanza en Azuelo. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí para que entre todo? ¿Tener cuidado de que no se estropee o...? Que no se abra y que no quede muy flojo, como me están diciendo y... Oye, ¿cómo lo veis? ¿Está quedando bien o no? Está quedando... Un poco blando. Un poco blando, está diciendo, ¿eh? Un poco blando, me han dicho, venga. A ver si le damos un poco más ahí de consistencia, ¿o qué? A ver, vamos a apretar un poco más. Tenemos la tripa llena, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora, mira. Lo pasamos al siguiente nivel que tenemos aquí, a otra de las colaboradoras. ¿Cuál es tu función un poquito? Pues atar los chorizos. Sí. Esta es una función clave también, ¿no? Porque es el remate final, ¿o qué? Claro, sí. Atarlos para que luego los cuelguen. ¿Hacíamos matanza antes aquí en el pueblo o no? Sí, y yo muchas. ¿Qué recordamos de la matanza? Porque me dicen que este es el punto inicial donde empezaba todo, ¿no? Comprando el pan por la mañana. Comprando el pan por la mañana. Y yo he tenido cuatro o cinco pastores, porque no te digo nada. Nosotros estamos ahora en el cursillo de relajación, que consiste en echar un almuercito, una copita y una partida al bus. Que esto era muy tradicional también en el día de la matanza, ¿no? Pero antes era con café, copa y puro y nos han quitado lo mejor. Pero bueno, aguantamos. Lo que se pueda aguantar. Aguantamos, aguantamos. Tradicional en la fiesta esta. Que este pueblo está vacío todo el año y el día de la matanza, Pedro nos provoca todo. Pedro nos está... No vale, no vale. No vale, no vale. Esto no vale, ¿eh? Esto no vale, ¿eh? Esta no suma, ¿eh? Si la pierde, no suma. Un platico con las alubias solas y luego repetimos para echarle un poco de choricico y tal, ¿no? Exactamente. ¿Movilizamos a todos? ¿Se ve con fuerza? Sí. ¿Se ve con fuerza de movilizar a todos? Sí. Venga, lo dejo en tus manos, ¿eh? A ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a echar un brindis fuerte. Vamos a hacer un brindis por mi fiesta es la mejor. Venga, nos levantamos para hacer un brindis, ¿no? ¿O qué? Salud. ¡Fiesta es la mejor! ¡Fiesta es la mejor! Bueno, pues ese brindis por la mejor fiesta. ¡Fiesta es la mejor fiesta! ¡Fiesta es la mejor fiesta de Perú! Muy bien, ¿eh? Conseguido el reto. Ah, que sí. He tenido yo que echar un cable, ¿eh? Pero bueno. Venga, Chinchín, vamos a brindar tuyo. Ya sabes, oye, para empezar no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, pues ahí estamos de fiestas, ¿eh? La propuesta que les hacemos para esta noche aquí en Navarra Televisión. Y ahora les proponemos hablar de arquitectura, de urbanismo, de diseño, de pintura, de fotografía, de tantas artes que ha desarrollado a lo largo de tantos años de trabajo profesional. Fernando Redón, uno de los arquitectos más laureados. Y que hoy tenemos la suerte de, bueno, contar con él en el programa. Fernando Redón, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien hallado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por participar en el programa. Y hoy vamos a hablar muy especialmente de la exposición que colga en el Parlamento de Navarra y que recorre buena parte de su obra cívica, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno, pues también nos acompaña Luis Manuel Fernández, que es el comisario de la muestra. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Un placer también contar contigo. Vamos a describir, ¿no?, pues sobre todo para nuestros espectadores, cómo es esa exposición que podemos ver en la sede del Legislativo de nuestra comunidad con buena parte de la obra, ¿no?, de Fernando Redón. Cuéntanos qué es lo más interesante que podemos ver. Luis, eres el comisario. Bueno, pues hemos tratado de hacer una muestra muy variada que recoja todas las aportaciones de Fernando a lo largo de estos años, pero hemos tenido la intención de que el centro del atrio del Parlamento lo ocupara la arquitectura, puesto que ha sido su actividad central, su profesión, y el resto de las actividades que podríamos llamar un poco más en términos de aficiones que ocupen el perímetro del Parlamento, o probablemente en las fotos podamos extendernos un poco más. De esa manera ha quedado un centro como más serio de arquitectura, en blanco y negro, y el contorno en color, que son los cuadros, las acuarelas, los dibujos, y realmente hacen un conjunto en ese atrio que es de un color gris, en tonalidades grises, queda muy bien la exposición. Sí. Fernando, ¿de qué obra o de qué disciplina se siente usted más satisfecho? Porque usted ha pintado, pinta, hace fotografía, ha hecho grandes obras en Navarra. ¿De qué se siente más satisfecho o qué le falta por hacer? Pues siempre con esa pregunta voy a empezar por el final. Me falta por hacer algo que ya sé que no voy a hacer, pero bueno, dirigir una película, porque es lo que verdaderamente me hubiera gustado. A mí me parece que el cine es el arte del siglo XX, XXI, y me hubiera gustado, pero bueno, ya me olvido de eso. Y de lo demás, pues yo supongo que un poco como a los hijos, unos se les quiere más en un momento determinado, otros menos, pero en realidad se les quiere a todos. Mamá, hay casi una cosa complementaria que es ¿con cuál has disfrutado más? Pues en general yo lo que me produce más disfrute es si al cabo de los años vuelvo a ver una obra de arquitectura o una pintura y me parece bien, es que está bien. El paso del tiempo es un cedazo. Interesante, desde luego. El tiempo lo deja todo un poquito en su sitio, como se suele decirlo. Y lo malo, lo malo se queda que no pase el cedazo. Así es. Bueno, me gustaría que abundáramos más en esas imágenes que contiene la exposición del Parlamento, del arquitecto, del urbanista y las obras que más han destacado. Hablamos del edificio Las Yedras, por ejemplo, de campos de golf. Pero le gustaría a Fernando Redón haber hecho también un hotel, ¿es verdad? Mucho. Sí, y no pasé nunca de anteproyectos, pero tenía anteproyectos hechos. Pero realmente me hubiera costado mucho hacer un hotel porque es algo que en el momento actual y para España más que en ningún otro sitio, pues importa muchísimo ofrecer. Y es muy importante, yo he viajado todo lo que he podido y claro que va uno a ver otras cosas, pero donde se aloja la relación calidad-precio en hostelería es importantísimo. Me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho. Háblenos, Luis, del impacto de la obra de Fernando Redón en Navarra y en el mundo. ¿Por qué tenemos a un revolucionario de la arquitectura? Bueno, Fernando se titula en el año 57 en Madrid y recién regresa a Pamplona, comienza a hacer una obra arquitectónica que es como ciencia ficción, porque en aquellos años en Pamplona la arquitectura que se estaba construyendo después de unos momentos más innovadores antes de la guerra civil. En la posguerra es como que retrocede en el tiempo y es muy conservadora. Es la arquitectura de la mayoría de las viviendas del segundo ensanche. Y entonces tiene ocasión de hacer una primera vivienda en Vitoria, muy inspirada en los maestros de la Bauhaus emigrados a Estados Unidos, como Richard Noitra, y es una obra que en ese momento es bastante criticada porque no se entiende. En una victoria de aquellos años de finales de los 50 resulta una arquitectura muy de otro lugar y de otro tiempo, muy moderna, no lo acaban de entender. ¿Estamos viendo una de las primeras? Sí. Esta es la Casa Huarte que está aquí en Veloso, en Pamplona, en una zona de Ciudad Jardín, y que también es una obra muy paradigmática de lo que estoy diciendo porque realmente es un salto en el tiempo bastante fuerte para lo que realmente se hacía en Pamplona en esos años. Una vivienda como un pabellón, como aquellos pabellones de Mies van der Rohe, que se posiciona en una parcela plana y que trata de sacar partido de las condiciones paisajísticas de esa parcela. Y bueno, desde luego son unas viviendas que son muy cálidas, muy confortables, muy eficaces en la resolución del programa y que se han mantenido estupendamente. De hecho, son viviendas que se siguen usando y que sus usuarios están muy agradecidos a esa arquitectura amable. El paso del tiempo ese es el que me gusta. Hablamos ahora de esta imagen, Fernando. ¿Eh? La imagen que estamos viendo, ¿no? Esa fue mi casa en La Uzama. Una que realmente yo con esa me quedé contento y sigo contento porque creo que es una arquitectura muy de su tiempo y que no es ningún escándalo ni nada, ni nada, que no estropea para nada el paisaje tan agradable y tan grato y tan idílico de La Uzama. Esto ya no lo he hecho yo, ¿eh? Ojo, ¿no? Esa es la biblioteca de Salvarán y esto es Vicenza. ¿Qué importancia le da a la arquitectura enmarcada en el entorno, en el paisaje? ¿Cómo tiene que dialogar desde su punto de vista la arquitectura con el entorno que la rodea? Hasta cierto punto, ¿no? Siempre hay que acordarse de... Asterix y Obelis tenían dos anécdotas muy buenas. Una era que van cara a Lutecia y ven que los romanos están construyendo un viaducto enorme. Y dice... Asterix dice, ¡ah! Estos romanos con sus obras públicas se están cargando el paisaje. Pues no, lo estaban enriqueciendo, ¿no? Ahora es un combate difícil. Pero yo creo que lo que no... Primero, que la arquitectura no debe de ser, lógicamente, la misma en todas partes. Eso lo pienso. Hay también que empieza de forma diferente. Y yo no digo que haya que hacer una arquitectura folclórica, pero que una arquitectura se note de dónde es y, sobre todo, que no sea la nota discordante. Y aquí estoy yo. Eso puede estar bien si el que dice aquí estoy yo, pues, era Miss Van der Rohe. Pero siendo un arquitecto de provincias, pues, más vale nada. El amor a la tierra de Fernando Redón creo que es algo que es muy reseñable. De hecho, Rafael Moneo, en el prólogo de, bueno, pues, este catálogo, este libro, ¿no? En torno a la exposición, a la obra de Fernando Redón, Rafael Moneo habla del amor a su tierra por parte de Fernando, ¿no? Sí, cuando me dijo... Rafa, que... Sí, ya lo he escrito, ya no tengo nada. Y se llama... Amor con amor se paga. Y dice, ¡ay, madre de Dios mío! Dice, Rafa, ¿qué vas a hacer? No, no, yo creo que te gustará. Realmente me ha gustado mucho. Yo sé que tengo un amor a la tierra, claro que lo tengo, ¿cómo lo voy a negar? Ahora, tanto como dice Rafa, pues, a lo mejor es verdad. No me importa, no me da vergüenza. ¿La arquitectura de un humanista es así? Sí, sin duda. Debe de ser, ¿no? Sí. Al final, nosotros los arquitectos construimos para las personas, ¿no? Y resolvemos unos problemas que son cruciales, ¿no? El tener un ambiente protegido y guarecido de los elementos y donde podamos desempeñar nuestra vida en plenitud. Y además, si puede ser, en espacios bellos, en espacios emocionantes. Y en eso Fernando ha sido un maestro, ¿no? Ha hecho... Me hubiera gustado hacer más espacios emocionantes, pero cuando te sale algo realmente te quedas muy satisfecho. Recibió, entre otros premios, el premio Príncipe de Viana de la Cultura. Sí. Fernando, ¿cómo le sentó ese premio? Pues uno de mis, de los buenos momentos que uno recuerda, fue, el otro día lo decía en otra entrevista aquí mismo, que como además coincidió con que los príncipes, era la primera vez que salían juntos a un alto público, pues el número de fotógrafos, papalachis que había, y probablemente no eran por mí, eran por los príncipes. No, pero fue muy emocionante, muy, muy... Esas cosas... Hay una... algo que es... Todos damos por hecho eso de que nadie es profeta en su tierra. Pues de repente encontrarte que eres algo de profeta en tu tierra, da una satisfacción muy grande. Sí. La luz del Mediterráneo en la obra pictórica de Fernando Redón. ¿Qué es la luz para Redón? Bueno, la luz es... Para un pintor y para un arquitecto es todo, ¿no? La luz es lo que nos revela la presencia de las cosas, los espacios, es lo que se tiñe de la sustancia de los objetos y de los materiales y se convierte en color. Por lo tanto, la luz es fundamental para cualificar la arquitectura y por supuesto para hacer la pintura fantástica que ha hecho Fernando Redón. Bueno. Fantástica. Entonces, con que sea... Con que a la gente le sugiera algo y yo pueda transmitir algo de lo que a mí me sugería para cuando lo he hecho, pues me conformo. Fernando, la arquitectura ha cambiado mucho, ¿no? Desde que usted se licenció, desde que usted es arquitecto, hasta la actualidad y el panorama, desde luego que ha cambiado notablemente. ¿Qué mensaje tiene usted para los arquitectos jóvenes que pueden estar ahora en la Escuela de Arquitectura y cómo va a evolucionar también? Yo creo que la arquitectura no ha cambiado mucho. ¿Tú crees que ha cambiado mucho? Las cuestiones fundamentales siguen siendo las mismas, ¿no? Siguen siendo las mismas, ¿no? Seguimos durmiendo tumbados, seguimos comiendo cada cierto tiempo. Exacto. Y entonces nos gusta la luz y la limpieza y el paisaje y todo esto. Yo creo que uno de los... Si se atreve uno ya a dar consejos, lo primero yo creo que es ser muy honesto con... No hacer las cosas porque yo creo que eso va a gustar más en este momento. No hacerlas porque uno cree que es lo que debe de hacer y que es lo que mejor puede transmitir a esa sociedad por la que estamos trabajando, porque... Bueno, tiene mucha obra en Pamplona y tengo que preguntarle cómo ve Pamplona desde el punto de vista del urbanismo, de la arquitectura. ¿Qué le falta, qué le sobra a nuestra capital? Pamplona, Pamplona, ahora venía en el coche cuando veníamos diciendo que yo de entrada no estoy de acuerdo con que Vitoria sea más ciudad. Lo siento por mis amigos y parientes vitorianos, pero no estoy de acuerdo con que sea más ciudad verde que Pamplona. Yo creo que Pamplona es una gran ciudad pequeña, pero que está muy bien en este momento, hombre. si se empiezan a pormenorizar y ver, se saca, pero es agradable de vivir, tiene mucha naturaleza metida dentro de la ciudad, las distancias al recorrer son los alrededores. Pero le falta un edificio emblemático, quizá como a otras ciudades. Pues bueno, sí, pero... Indudablemente la Torre Eiffel, que por cierto la pusieron a parir en su momento los críticos, pues es un elemento emblemático que lleva gente. Y una arquitectura pues de un Le Corbusier o de un Miss o de un... puede ser. Pero lo demás, hacer un edificio para que sea emblemático y tal, ya no me parece tan honesto. Me parece... no, hacerlo lo mejor posible. Lo que uno... dedicándole lo mejor de ti mismo y siendo muy sincero y sin trampa. Sí, sin trampa. Bueno, las claves de un arquitecto como Fernando Redón, que hoy nos visita con el comisario de su obra, también arquitecto Luis Manuel, que bueno, pues nos muestran en parte la exposición que podemos ver en el actio del Parlamento de Navarra y que a través de la cual nos podemos hacer la idea, ¿verdad?, de la obra de un humanista. Sí, que nos gustaría mucho que fuese. Por supuesto, ahí le hemos mostrado a nuestros espectadores y nos gustaría que la visitaran. Sí, exacto. Y bueno, pues disfrutarán también de todas las obras, ¿no? Sí, ahí tengo que decir una cosa, que me da pena, pero claro, es el Parlamento. Por otro lado, ese espacio es precioso, está muy bien. Pero que el sábado y el domingo están cerrados. Que los políticos no trabajan el fin de semana. Claro, sí. Bueno, dicen que sí, pero en el Parlamento yo creo que no cerrando. En su casa. Sí, puede que sí. Muchas gracias. Pero que eso es un poco pena, pero que en cambio hay un horario continuo. Tampío, efectivamente, los días laborables, ¿verdad? Pues sí, sí. Por lo menos yo creo que se divertirán porque es muy variada, ¿no? Desde luego, tienen que darla, sí. Perfecto. Pues nos quedamos con esta llamada de atención y por supuesto con esa visita que haremos al Parlamento de Navarra. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. A ti. Y muy buenas tardes. Gracias. Bueno, Ricardo Veitia nos está esperando ahora para contarnos las noticias, lo que está sucediendo en Navarra en esta jornada. Ricardo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hemos visto a compañeros del pamplonés Rogelio Oficial Degui, fallecido ayer en el accidente aéreo de Los Alpes, concentrados cinco minutos de silencio en señal de duelo y de apoyo a familiares y amigos de quien fuera su director de Recursos Humanos hasta el año 2003. Hemos escuchado a quienes lo conocían bien y han hablado de su figura. De momento, sabemos que el balance provisional de víctimas españolas se eleva a 49 de las 150 que murieron en ese avión que cayó en los Alpes franceses. Y por ello, Navarra ha decretado tres días de luto por esa tragedia en los Alpes entre hoy y el viernes. Se han sucedido diferentes concentraciones silenciosas a los pies de los edificios institucionales como el Palacio de Navarra, donde las banderas ondeaban a mediadasta y los miembros del Ejecutivo guardaban silencio, 200 metros en línea recta. Ya lo ves, esta otra concentración en el Parlamento. Bueno, pues hoy hemos asistido de nuevo a un golpe policial, en este caso de la Guardia Civil, al frente de cárceles de ETA. En Pamplona ha sido detenida la psicóloga Ollana Barrios y en el País Vasco otras tres personas más. Y antes del verano, habrá convocatoria de oposiciones. 99 de las 358 plazas anunciadas por el Gobierno Foral. 89 corresponden al ámbito sanitario y 10 son puestos para bombero. Y el Parlamento ha pedido prácticamente de manera unánime un plan integral de gestión del río Ebro, tanto a España como a Navarra, con el fin de evitar situaciones como esta, que nos hemos encontrado en la ribera tras la crecida, la última crecida de las últimas 24 horas del río Ebro. En Cortes, el río Huecha también ha inquietado al pueblo. Y estos cárcar no salen de una y el agua vuelve a meterles a los agricultores en otra. Los ríos están bajando, pero el mal, ya lo ves, también está hecho. Los vecinos piden soluciones y mayor atención por parte de las autoridades. Y la delicada situación de Osasuna parece causar mella en el aficionado. Hoy se ponía a la venta 3.000 entradas a 5 euros para los socios y esta ha sido la imagen de las taquillas. Poca expectación, en principio, para los aficionados que se acercan a Cuentahuetas. La buena noticia, Jordán Noties, que ha recibido la alta médica tras seis meses de baja. De todo hoy hablaremos a las ocho y media en la segunda edición de las noticias con Fermín Las Peñas. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con todo esto a las ocho y media. Tienen esa cita con la información y ya saben que nosotros volveremos, como siempre, mañana a las cuatro de la tarde con nuevas historias que contarles. Traemos cine, teatro, muchas posibilidades. También miraremos al cielo, ya verán ustedes que nos van a visitar desde el planetario de Pamplona, el astrofísico Fernando Zajáuregui. Pero ya no les voy a avanzar más y mañana les espero a las cuatro de la tarde. Vamos a ver ahora sí cómo va a estar el tiempo, que ya nos está volviendo un poco locos, ¿verdad? Con estos cambios y vaivenes, un poco de nieve, frío, agua... Bueno, la primavera, en definitiva. ¡Les esperamos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Mañana jueves en la zona norte y noreste tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con algún chubasco ocasional hasta el mediodía, tendiendo por la tarde y noche a lluvias débiles o moderadas pero persistentes. En el este y sur estará nuboso o cubierto con riesgo de alguna lluvia débil y dispersa por la tarde-noche. En la zona occidental y centro, nubosidad con lluvias débiles por la tarde-noche. La cota de nieve a mediodía estará en torno a los 800 metros subiendo hasta unos 1300-1600 metros. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 6-11 grados y las mínimas en torno a los 0 y los 3. Y en el resto del país, mañana jueves, esperan precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo Occidental que se extenderán al norte y este de Castilla y León, Alto Ebro y Pirineo Central y de forma débil podrían extenderse también a otros puntos del interior de la mitad norte-peninsular. Poco nuboso o con intervalos en el resto de la península y en Baleares esperan chubascos que irán remitiendo a lo largo del día. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes y el fin de semana seguirán algunas lluvias más probables en el norte de Navarra y con mejor tiempo cuanto más al sur. Las temperaturas máximas estarán rondando los 15 grados y las mínimas no serán muy frías. Música 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 Música